¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Klau y en esta ocasión les traigo el primer book haul del año. Y esperemos que no sea el único, porque ya saben que no soy muy buena haciendo book hauls, por lo general se me olvidan y los voy dejando pasar, y por eso el año pasado solamente hice uno, pero este año espero remediarlo y traerles mínimo dos, tal vez, si las cosas van bien, tres. Y es que sí quiero hacerlo porque luego se me acumulan muchos libros y nunca tengo la oportunidad de enseñarles todos a cámara porque son demasiados. Aquí ya tengo muchos libros, tal vez sean unos 20, y además tengo tres cajitas sin abrir, así que este video también va a ser un unboxing, que siempre los hago por Instagram, pero en esta ocasión quise también traérselos por YouTube. Y pues sí, tal vez esto sea información innecesaria, pero deben saber que tengo los oídos tapados y siento bien raro estar hablando, como que mi voz la escucho muy en mi cabeza. No sé, está raro, pero bueno, yo creo que mejor empezamos con el book haul. Primero vamos a hacer el unboxing porque ya quiero abrir mis libritos, las cajas han estado en la casa como una semana esperando a que grabe este video, así que mejor comencemos. La primera caja que tengo por aquí es esta que pedí en librerías Gandhi. Si me siguen en Instagram, yo creo que hace unas dos o tres semanas subí stories de que estaba decidiendo qué libritos comprar y al final no les dije cuáles compré y aquí están, aquí están. No debía ser Lesslie. Son dos libros y ya previamente pasé las tijeras para no batallar aquí en cámara, pero vamos a abrirla y vamos a enseñarles qué libritos tengo por aquí. Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada porque ya vi el primero. Y vamos a quitarle el plástico porque luego se refleja en la cámara. Y aquí está, ¡tachán! Es Misery de Stephen King. Y cuando les pregunté que si me recomendaban leerlo, la gran mayoría votó que sí. Aquí les dejo los resultados de la encuesta. La verdad es que ustedes saben que yo realmente no he leído a King, si acaso uno que otro relato muy corto, pero nunca he leído una novela entera de él, del maestro del terror, y le tengo muchas ganas. Elegí Misery porque hace muchos, muchos, muchos años vi la película, realmente no recuerdo mucho, pero la vi y me impactó demasiado. Entonces creo que el libro me podría gustar y por eso ha sido el elegido para hacer mi primera novela leída de Stephen King. Todavía no la empiezo, pero quiero hacerlo muy pronto. Y no sé, tal vez podríamos hacer una lectura conjunta. Si eso les interesa, díganmelo aquí abajo, porque sí, le tengo muchas ganas. Y volvemos a la caja para sacar el otro libro que pedí en librerías Gandhi, que ya le quité el plástico previamente, y se los quiero enseñar. Es Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. No saben lo mucho que me han recomendado a esta autora. Ando muy terrorífica con esta caja. Pedí a dos autores de terror. Y no es que tenga ganas de leer terror, sino que tengo muchas ganas de leer a estos autores. Y pues sí, me han hablado maravillas de Mariana Enríquez. Y al final me decidí por este libro. Creo que cuando les enseñé por Instagram mi bolsa de compras, tenía otro libro de Mariana Enríquez. Aquí se los voy a poner. Pero como dije, me decidí por este. Le tengo muchas ganas. Y espero leerlo muy pronto y darles mi opinión al respecto. Y pues sí, estos fueron los dos libros que pedí en librerías Gandhi. Que como siempre, excelente servicio. Creo que los pedí el jueves de la semana pasada. Y para el martes de esta semana ya estaban aquí. Entonces, muy bien. Ok, la siguiente caja del unboxing está pesada. Porque son bastantes libros. Y es de Book Up. De verdad pedí bastantes libros. Y creo que me mandaron unos cuantos extra. Así que, vamos a ver. Ya también le quité la cinta para no batallar en cámara. Y, y, ¡qué emoción! Me encantan los unboxing. Me encantan. Ok, ok. Es que son bastantes. A ver. El primero que tenemos aquí es Blood and Honey de Shelby Mahorin. Y esta es la segunda parte de Serpent and Dope. Que ya saben que ya leí. Y me gustó bastante. Más bien, me entretuvo muchísimo. Tiene de los clichés que más me gustan. Y le tengo muchas ganas a la segunda parte. Eso sí, he visto que no tiene tan buenas reseñas como la primera parte. Dicen que está un poco aburrido. Y que lo alargaron mucho. Pero, no sé. De todas maneras lo quiero leer. Porque sí es una trilogía que me interesa. Y quiero saber el destino de los personajes. Y este año sale la tercera parte. Entonces, espero leerla muy pronto. Y espero que me guste. Voy a bajar la caja. Porque sí está bastante pesada. Y temo que se me caiga y ocasione un accidente aquí con el micrófono. Pero, el siguiente libro es The Cousins por Karen M. McManus. Que, si les suena, es la autora de One of Us is Lying. Un libro que me gustó. Entonces, tenía mucha curiosidad por leer este. Y ya lo leí. Este ya lo leí. En digital hace como dos semanas. Y como sí me gustó, lo pedí en físico. Porque ya saben que cuando un libro me gusta, no puedo no tenerlo en mi librero. Entonces, lo pedí en book-off. Y sí, oigan, el libro está bueno. Es como de una familia rica. Esta abuela que desterró a sus hijos. Los desheredó. Ellos vivían como en una isla. Los desheredó. Ya todos viven separados. Y de la nada, los nietos reciben una carta de la abuela. Para que vayan a visitarla en esta isla en la que ella vive. Y no saben por qué. Si los nietos ni siquiera conocen a la abuela. Y hay mucho misterio. Muchos secretos. Y muchas cosas interesantes. Yo creo que les puede gustar. La verdad es que a mí, si me gustó, me entretuvo. No podía parar de leer. Y pues sí, ya lo tengo en mis manitas. Lo siguiente que veo en la caja me hace querer gritar al fin. Y es Chain of Iron de Cassandra Clare. Mi edición en tapa dura. Porque ustedes saben, o no sé si sepan, pero aquí les cuento. Que yo leí el ARC. Una edición avanzada en tapa blanda. Y pues ya me hacía falta esta. De hecho, tengo otra que también les voy a enseñar más adelante en el book haul. Pero esta es la oficial. Esta es la que ya quería tener. Y al fin me llegó. Qué cosa tan más bonita. Y realmente no tengo mucho más que decirles de Chain of Iron. Ya está mi reseña en el grab-up de enero y febrero. Y además en Instagram tengo un en vivo con Niloa Gray. En el que hablamos totalmente de este libro con spoilers. Por si lo quieren ir a ver, está en mi Instagram. Y pues sí, pasemos al siguiente libro de la caja. Todavía hay. Todavía hay varios. Otro libro que pedí fue Die Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Que también ya leí. La reseña está en el grab-up de enero y febrero. Y me pasó lo mismo que casi siempre me pasa. Lo leí en digital. Me gustó. Y lo quería tener en físico para mi colección. Para mi librero. Y este se trata de una chica que no tiene dinero. Y realmente tampoco tiene una familia. Y un día le dicen que es la heredera de un billonario. Y se supone que este billonario le iba a dejar la herencia a sus cuatro nietos. Pero no, se la dejó a esta desconocida. Que aparentemente no tiene ningún vínculo con la familia. Y luego ella descubre que este señor que acaba de fallecer, el billonario. Era como amante de los juegos. Y al parecer ella es una pieza en este último juego que creó antes de morir. Y está bueno. Está bueno. Ya quiero leer la segunda parte. Y ok, ya vamos llegando a la recta final. Porque solo quedan dos libros. Y estos dos yo no los pedí. Sino que mis amigos de BookUp me los mandaron por recomendación de ellos. Porque son libros que les están pidiendo bastante. Y pues sí, me los mandaron. Y el primero es The Project de Courtney Summers. Este de verdad me interesa. Porque Courtney Summers es la autora de Sadie. Un audiolibro que escuché hace ya algunos años. Y me gustó demasiado. Sigue siendo de mis audiolibros favoritos de la vida. Entonces me intriga leer más de la autora. Dice. Después de que un trágico accidente acabara con la vida de casi toda su familia. Y dejara a su hermana menor a punto de morir. Bea está desesperada por un milagro. Ya lo quiero leer. Ya lo quiero leer. De verdad estoy muy emocionada. Y ahora sí, el último en la caja. Creo que ya sé cuál es. Porque me dijeron desde antes. Y sí, es From Blood and Ash de Jennifer L. Armantrout. Este me dijeron que lo han pedido bastante. Que es de los que más se están moviendo en este momento. Que está muy popular. Muy caipeado. Y sí, por eso piensen que me podría gustar. Porque además es de fantasía. Y la verdad es que yo no he leído a Jennifer L. Armantrout. A pesar de que me la han recomendado bastante. Pues ahora mis amigos de Book Up me están diciendo que lea esta nueva. Creo que es trilogía que está sacando. Está muy largo el libro. No pensé que fuera tan largo. ¿Cuántas páginas tiene? Ok, tiene 613 páginas. Sí son bastantes. Pero me garantizan que me va a gustar. Así que yo creo que le voy a dar una oportunidad. Y pues sí, esos fueron los libros que me enviaron mis amigos de Book Up. Muchas gracias. Estoy bien feliz con mi caja. Y ya solo nos queda una cajita por acá. Que no es de libros. No es de libros. Pero como llegó a tiempo para el unboxing. Pues quise traerla. Esta cajita es de parte de Melting Love. Y estoy muy emocionada. Porque son velitas inspiradas en BTS. También tienen de Harry Styles. Pero a mí me mandaron de BTS. Y vamos a abrirla juntos. Es que me mandó fotitos y photocats también. Pero aquí están las velitas. Miren qué bonito. Vienen envueltas. Déjenme las abro para que las podamos ver. Esta es de Life Goes On. Y es de Eucalipto. Huele delicioso. Huele delicioso. Además de que el aroma es fuerte. Otra de las velitas que me mandaron es esta de Dynamite. Me encanta el color. Es amarilla. Y huele a mandarina. Ahorita la abro. Y les hago un close-up para que puedan ver el empaque. Porque de verdad es muy bonito. Y también me enviaron fotitos de Bangtan. Miren qué cosas tan más bonitas. Es que de verdad es un paquetito que viene muy completo. Está empacado con mucho amor. Y pues solamente me queda dar las gracias a Melting Love por las velitas. Muy bien. Acabamos con el unboxing. Y ahora les voy a enseñar estos libros que pedí por Book of the Month. Que es una cajita literaria de suscripción. En la que ya llevo suscrita como seis meses. O algo así. Y el primer libro es The Wife Upstairs de Rachel Hawkins. Les enseño este primero porque es el que ya leí. Y del que ya tengo reseña. También en el wrap-up de enero y febrero de este año. Es como una reinterpretación moderna de Jane Eyre. Es un thriller y me hizo darme cuenta de que quiero leer más thrillers. No sé. Es que no soy buena nunca adivinando qué fue lo que pasó encontrando al asesino o esas cosas. Yo no soy buena. Entonces casi siempre me toma por sorpresa. Y pues quiero esa sensación en mi vida. Aquí tengo otro que déjenme les enseño. Es este. Pretty Little Wife de Darby Kane. Este es de un pueblito en el que han habido desapariciones. Y lo que me llamó la atención es que tiene excelentes reseñas. A pesar de ser una novela relativamente nueva. Entonces quiero leerla. Como les dije, estoy en una etapa de thrillers. Quiero leer más. Así que si tienen recomendaciones, déjenmelas aquí abajo. Y otros libros que pedí por Book of the Month son este que se llama People Like Her. Que creo que es de una mamá en redes sociales. No sé. La premisa me llamó la atención. Aunque después estuve revisando y este sí no tiene tan buenas reseñas. Pero probablemente sí lo lea. Ya lo pedí y la portada me gusta bastante. Además de que el tema también me llama la atención. Y ya por último de Book of the Month tengo The Heart's Invisible Forest de John Boyne. Y este ganó el premio Book of the Year en el 2017. Ahí mismo en Book of the Month. Así que realmente lo pedí por recomendación de la misma cajita literaria. Y espero que me guste. Lo que me causa problema es que es de esos libros largos. Y ya saben lo que yo tengo de mi falta de compromiso con los libros largos. Pero sí tiene muy buenas reseñas. Y me llama mucho la atención. Y aquí dice... Por cierto, no sé si lo notaron. Pero todos los libros de Book of the Month tienen el loguito en el lomo. Y además también en la esquina. Y por atrás tienen este corazoncito que me gusta bastante. Y es que la cajita literaria Legit manda a hacer sus propias ediciones. Eso, eso me encanta. Aquí abajo en la descripción les dejo mi link de afiliado a Book of the Month. Por si les interesa saber más sobre este servicio. Y pues sí, tiene bastantes libros que son novedades cada mes. Y hasta ahorita estoy muy satisfecha con mi suscripción. Ok, y aquí tenemos una edición preciosa de El Jardín Secreto. Miren qué cosa tan más bonita. Vean el lomo y vean cómo se ve por atrás. Este me lo regaló mi amiga Mara de cumpleaños. Porque sabe que soy muy fan de esta historia. A pesar de que no he leído el libro realmente. Y le tengo muchas ganas. Pero soy muy fan porque yo de chiquita veía el anime del Jardín Secreto. Siempre que llegaba de la escuela estaba este anime en la tele. Y me hacía muy feliz. Y me trae muy buenos recuerdos. Entonces sí es una de las historias que tengo más cerquita de mi corazón. Y muero por leer el libro. Y eso no es todo. Vean qué cosas tan más bonitas tiene este libro por dentro. ¡Muchas gracias Mara! Sin duda este fue uno de mis regalos de cumpleaños favoritos. Después les voy a mostrar Aki Korn Cove de Katie O'Neill. Que si les suena es porque ella es la autora de The Tea Dragon Society. Que son de mis novelas gráficas favoritas. Esta también es una novela gráfica. Vean el arte. Ustedes saben que soy muy 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 fan de cómo dibuja esta autora. Y pues esta novela gráfica ya la leí. Me gustó bastante. Esperen reseña pronto en el próximo Grappop. Pero por mientras solo les digo que es lo más wholesome del mundo. Trata de familia y del océano. Y las criaturas que viven en él. Y de la playa. Y ya me muero de ganas por hablarles de esta. El siguiente libro es uno de los que más me emociona del haul. Y estoy hablando de esta edición especial de Chain of Iron de Cassandra Clare. Es una edición exclusiva de Illumicrate. Y la pedí porque ya tenía la primera que es Chain of Gold. Miren qué cosas tan más bonitas. Así se ven por un lado. Tienen las hojas de colores. Y en los lomos tienen frases. Vean. En el primero dice Love cuts deeper than any blade. Y en el segundo dice Secrets consume even the truest love. Y me encantan. De verdad soy muy fan de estas ediciones. Y esta la ordené en preventa. Y se tardó bastante en llegar. Estoy recordando y creo que hice el pedido como en octubre del año pasado. Y obviamente me la mandaron hasta marzo. Que el libro salió de forma oficial. Pero creo que la espera valió la pena. Porque son ediciones preciosas. Y sí, claro que pienso comprar el tercer libro cuando salga. Porque quiero coleccionar la trilogía en estas ediciones de Illumicrate. Ok, y ya estamos acabando con esta racha de libros en inglés. Y aquí tengo The Court of Silver Flames de Sarah J. Maas. Que este libro ya se los había enseñado en el video pasado. En el book tag de los libros frustrantes. Porque sí fue un libro frustrante. Especialmente por el tamaño. Y por un par de cositas que no me gustaron. Que ya quiero discutir con ustedes. Lo malo es que no sé si en el grab-up las pueda discutir. Porque son spoilers. Así que ya veré qué hago. Porque sí tengo muchas quejas. Pero también hubo cosas que me gustaron bastante. Es que no les quiero decir nada. Es que no les quiero decir nada. Mejor nos esperamos al grab-up. Pero sí les quería enseñar que este es uno de los libros que recibí este año. Y pues sí, ya lo leí. Ya lo leí. Porque saben que independientemente de todo. Siempre leo a Sarah J. Maas. Otros libros que me emociona mucho mostrarles son estos de Raquel Brune. Es la trilogía completa de brujas y nigromantes. Y es que yo solamente les había enseñado el primer libro. Que es el que ya tenía. Que se llama Hermandad. Este ya lo leí. Y me quedé con muchas ganas de leer los siguientes. Rituales y también Equilibrio. Este es el más nuevo. Me lo regalaron en Navidad en un intercambio. Y pues ahora que tengo la trilogía completa. Me muero de ganas por terminarla. Y es que ya saben que soy muy fan de Raquel y de sus videos. Y pues sí, ya quiero saber el destino de estos personajes. Porque el primer libro se quedó cardíaco. Los siguientes libros me emocionan mucho. Porque me los mandó ACNUR. Que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por el Día del Libro. Y son libros que hablan de refugiados o escritos por refugiados. Y el primero es este que se llama Sea Prayer. Que está precioso. Es una edición en tapa dura. Y vean, está ilustrado. Y tiene las ilustraciones más, más, más bonitas. Me encantan los colores que son como verdes y amarillos. Y tengo demasiadas ganas de leerlo. Este sí, espero poder leerlo antes del día del libro. Y cuando lo haga ya saben que la reseña estará en el Grab Pop. Y también me mandaron este libro de Isabel Allende. Que se llama Largo Pétalo del Mar. Yo nunca he leído a Isabel Allende. Pero le tengo muchas, muchas ganas a la autora. Y pues sí, la verdad es que ambos libros me entusiasman un montón. Y quiero agradecer a Agnur por enviármelos. Y ya estoy viendo el final de este book haul. Quedan muy poquitos libros. Déjenme los agarro de una vez. No sé por qué me pareció buena idea ponerlos todos en el piso. Pero hay que continuar. Y aquí tenemos Almendra de Wonpyeongzong. Este lo trae Océano Gran Travesía. Y me lo mandaron empaquetado. Bien bonito. Tenía una foto de Yoongi y un mensajito. Voy a ver si les puedo dejar el story por aquí. Porque ya lo había enseñado por Instagram. Y es que este libro lo estaban leyendo Namjoon y Yoongi en BTS. En The Soup. Entonces pues ya lo trajeron al español. Y le tengo un montón de ganas. Especialmente porque algún día quiero hacer un video leyendo libros recomendados por Namjoon. Y aquí dice. Esta historia habla de un monstruo que se encuentra con otro monstruo. Uno de esos monstruos soy yo. Después tenemos... ¡Ay! Uno que me emociona mucho. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 mexicanas extraordinarias. Ya saben que para este punto tengo todos los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que se han publicado. Porque soy muy 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 fan. Y me pone muy contenta que hayan sacado una edición de 100 mexicanas. Las ilustraciones están divinas como siempre. Reúnen mucho talento nacional. Y pues yo muero de ganas por leerlo. Y ya casi para terminar tenemos Anna K. de Jenny Lee. Este libro está muy recomendado por una de mis grandes amigas que es Pau. Ella lo leyó. Le gustó muchísimo. Y pues eso hizo que le tuviera ganas. Creo que es una novela de romance. Y hay momentos de mi vida en los que sí se me antoja leer un romance así ligerito. Y creo que este es un romance de ese tipo. Todas las chicas felices se parecen unas a otras. Pero cada chica infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. ¡Qué fuerte! Eso suena muy fuerte y definitivamente picó aún más mi interés. Este libro lo trae Planeta por si les interesa. Y ahora sí vamos con el último libro de este haul. Que me da risa porque cuando estaba planeando el video dije ¿Y tengo suficientes libros para un book haul? Sí, la respuesta es sí. Vean, por eso tengo que hacerlos más seguido. Para que no se me acumulen tantos. Pero bueno, el último es... ¡Chachán! Un tacto de emergencia. Que vean esta portada tan bella. Que desde que yo la vi en la comunidad de libros en inglés quedé enamorada. Y pues la sola portada hace que tenga ganas de leerlo. Y yo sé que no hay que juzgar un libro por su portada. Pero es que es inevitable. Sí he leído una que otra reseña y creo que tiene opiniones muy disparejas. A algunos les encanta y a otros no les gusta mucho. Pero pues apenas leerlo para formar mi propia opinión. Y este libro lo trae Crossbooks que es un sello también de Planeta por si les interesa. Y con eso cerramos el book haul. El primer book haul de este 2021. Y espero que les haya gustado bastante este video. La verdad es que ya tenía ganas de grabar algo así relajado. Y enseñarles libritos y pangirlear y platicar. Y pues sí, díganme aquí abajo en los comentarios cuál de estos libros llamó su atención. O si ustedes creen que uno de los libros que mostré me puede gustar mucho y debería darle prioridad de lectura. También díganmelo aquí abajo en los comentarios. Ya saben que me encanta platicar con ustedes y discutir y todas esas cositas. Y pues yo creo que ya me voy despidiendo. No sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales. Y que nos vemos la próxima semana como siempre con un nuevo video. ¡Hasta luego!